¿Crees que formarse en polvo de ladrillo tiene alguna ventaja? ¿Que es más fácil después jugar, adaptarse al cemento y no viceversa? Yo si tuviese que recomendar, recomiendo mezclar mucho, para mí no es ni muy bueno una cosa ni muy buena la otra, o sea, Rafa que es el último jugador clásico de tierra que hay, se tiene que adaptar un poquito para jugar en cemento, no es que juegue igual, hoy el cemento de hoy también es un poquito más lento que el de antes y eso le ayuda a esos jugadores, pero para mí lo ideal es mecharlo lo más rápido posible para no agarrar tantos vicios. Y por otro lado, a Rodi le cuesta más adaptarse al polvo que a Nadal a la cancha rápida, ¿no? Si, si, pero a Agassi no le pasaba eso, a Federer donde hizo escuela, depende también las características de cada uno, entonces es muy particular en el estilo de juego que tenga cada jugador, yo recomiendo mezclar lo más rápido posible para adaptarte bien a todas las superficies. David, recién mencionaste a Agassi, ¿qué análisis o cómo interpretás, bueno, lo que ya sabe todo el mundo de las declaraciones que hizo que pareciera que no tiene ningún sentido a esta altura de su vida, no? Y habrá que preguntarle por qué la habré hecho, no sé si son un mensaje para la ATP, un mensaje para los jugadores, la verdad que desconozco. Dinero seguro que no, porque... No, no, desconozco el fin de esa publicación. Vamos a meternos de vuelta en la Copa Davis, una competencia que vos siempre estuviste y quisiste ganar. ¿Cómo ves el equipo de cara al año que viene? Bueno, primero ojalá que estés bien para poder jugar. Y segundo, bueno, en la primera vuelta parecería que Del Potro no va a jugar. Eso evidentemente afecta al equipo. ¿Cómo lo ves vos en líneas generales de cara al 2010? La verdad que hasta que no llegue el momento, y no sé por qué, la verdad que no sé si jugaba o no jugaba, la verdad que no tengo ni idea. Pero bueno, ojalá que... Iba a priorizar quizás, bueno, no importa, su carrera, pero sus torneos en esa época del año, y bueno, no quería distraerse. Bueno, o sea, habrá que jugar con el equipo que toque en el momento, que decida el capitán, y obviamente tratar de dar lo mejor para tratar de ganarla, porque creo que es el único torneo que por ahí a Argentina le faltó. Guillermo consiguió muchos triunfos, y bueno, creo que nosotros en la última etapa siempre estuvimos cerca de ganarla, nunca la pudimos ganar, así que vamos a seguir intentando de ganar, obviamente. ¿Cómo lo ves, cómo ves la renovación del equipo de Copa Davis? ¿Lo viste jugar a Horacio Ceballos? ¿Te gusta? ¿Puede ser una opción? Puede ser una opción. Yo creo que el equipo tiene que estar abierto a cualquier tipo de cambios, siempre que sean para mejor, ¿no? Yo creo que hay jugadores, está Leo Maier también, está Ceballos. Yo creo que la Copa Davis es muy distinta a la que es el circuito, eso no tengo ninguna duda. La presión es distinta, el ambiente es distinto, lo que uno siente en la cancha también es muy distinto y mucho más difícil. Y yo creo que también depende mucho de cómo llegue cada jugador en cuanto a confianza a una Copa Davis. Es importante y creo que ahí es donde el capitán tiene que tener ojo en saber elegir el momento a cada uno. David, vos ya sos un jugador con muchos años en el circuito, muy exitoso. Pensando un poco en los chicos que recién están metiéndose y que tienen una buena proyección, ¿cómo manejas el éxito, la fama o cómo lo manejaste en tu momento, tu imagen, a qué lugares ir, a qué lugares no, dónde aparecer? ¿Cómo manejaste todo eso o qué le aconsejarías a chicos que se están metiendo y que pueden llegar a ser famosos como vos, no? No, que es difícil, no es nada fácil. Las tentaciones, ¿no? Porque evidentemente... Sí, obviamente, o sea, yo siempre opté por seguir tratando de seguir siendo el mismo en el pueblo que me vio nacer, crecer, sigo viviendo ahí con mis afectos y volver a las bases, a las raíces de cada uno, que creo que es donde realmente tiene los afectos que uno busca. Y después, obviamente, que la fama o el ser conocido te va privando, te da muchas cosas y te priva de muchas otras, que hay que empezar a entenderlo y cada uno tiene que hacer su experiencia porque no todos somos iguales en cuanto a la forma de ser o de pensar, ¿no? O sea, a mí me gusta correr en rally y nunca corrí porque, no sé, los medios me van a matar si corro, ¿entendés? Y me hubiese encantado correr alguna vez. Bueno, igual tu gustito te los diste, ¿no? No, no, nunca corrí. Está bien, ¿amater? No, no, nunca corrí. Nada. No, no, hobby 100%. Y, o sea, cuando me retire, seguro que lo voy a hacer, ¿entendés? Y ahora no lo hago. ¿Pero no lo hacías por eso o no lo hiciste por eso? Sí, 100%, obvio. Una cuestión de imagen nada más. 100%. Mirá. Y así, bueno, muchas otras que tenés que ir cuidando por las dudas. ¿Y qué cosas dijiste, no, no me importa lo que digan, tengo ganas de hacerlo o lo hago? Subirme a disfrutar un rato. Pero oficialmente no correr, digamos. David, objetivamente, ya para ir cerrando, ¿qué esperás de David Nalbandera en el 2010? La verdad que por ahí, al principio, ver cómo estoy realmente de la cadera, de molestias, de dolores, creo que vamos a estar bien. Y, bueno, tratar de seguir apuntando los objetivos grandes. No sé si voy a estar 100% para Australia el primer torneo, pero, bueno, la idea es que a medida que vayan pasando los meses, 2, 3, 4 meses, ya estar bien como para seguir apuntándole a todos los Master Series, a algún Gran Slam, a los torneos grandes y a la Copa Davis. ¿Seguís, vas a seguir trabajando con el mismo equipo, con Lobito, con la misma gente? Sí, 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 el equipo, todo lo mismo. Bueno, nuestros amigos de Yonex, marca que te auspicia, que son también auspiciantes del programa, nos han regalado una chomba que es una primicia porque ni vos la conocías. No, me acabo de enterar. Es la chomba que va a usar David en el Abierto de Australia. Ojalá que te dé suerte. Ojalá que sea esa. Ojalá que sea esa. Así que, bueno, te vamos a pedir que la firmes y la vamos a regalar a los seguidores del programa. Dale, dale, ningún problema. No le pongo el nombre porque no sabemos quién la va a ganar. No, no, tal cual, tal cual. Lo vamos a estar sorteando en el programa, así que, bueno, ojalá te la puedas ganar. Ahora te la vamos a mostrar. Bueno, David, gracias por tu tiempo. No, por favor. Desde Tennis Sport, te seguimos desde el año, qué sé yo. Hace mucho. Desde que naciste prácticamente. Hace mucho. Así que, bueno, ojalá que vuelvas con toda la salud en la cadera y que puedas concretar los sueños. Bueno, muchísimas gracias. Saludos a todo el programa. Saludos a todo el programa.